Pues vamos a ir directo al grano con este Xiaomi 14 Ultra que tenía pendiente la grabación de 4K60 pero no sin antes hablar y hago spoiler directamente Todas las personas que habéis sido bastantes, que me preguntáis por la condensación del sensor principal, el sensor Litia 900, el de casi una pulgada ¿Se empaña? ¿No se empaña? ¿Quieres la respuesta? Pues te la digo ahora mismo Sí, pero a mí no A donde quiero llegar es que he tenido muchos casos confirmados y demostrados que he visto donde hay problemas a la hora de prácticamente grabar vídeo en resoluciones altas normalmente en 8K, 30 cuadros por segundo, a los pocos minutos Gracias a un suscriptor que tenía el problema y que lo estuvo manifestando en el canal de Telegram pudimos llegar a la cuenta de ver que lo enseña el chaval de manera exquisita como la lente se condensa ¿Y por qué se condensa? Pues la explicación de un ingeniero es que depende de la pasta térmica más la pasta de pegamento de la fabricación de las lentes mezcla plástico, mezcla cristal que tiene el sensor principal cofabricado con Leica pues si quedan zonas de micro roturas o zonas donde el pegamento se tambalea la condensación de lo que se calienta de lo que se calienta el sensor que se calienta más lo que viene de fuera más el contraste de todo a la atmósfera por llamarlo de alguna forma hace que se condense por zonas siempre desde el punto donde está el problema hasta el centro y en muchos casos llenando totalmente la lente aquí podéis ver ejemplos si que no habéis venido a ver el vídeo o si, bueno, lo pone en los comentarios el vídeo de los problemas de condensación pues es muy real y luego vais a ver el 4K60 como graba este Xiaomi 14 Ultra a donde quiero llegar y lo quiero dejar muy claro es que si eres un afectado de la condensación en la lente principal o incluso en las demás lentes no dudes en devolverlo mándaselo a Xiaomi o a la tienda donde lo hayas comprado y que te den un reemplazo con otro si estás dentro de los 15 días si no estás dentro de los 15 días solicítalo por garantía no es normal no se le puede justificar aunque venga de equipos anteriores y tenéis que tomar pronto medidas para tener una unidad que funcione perfectamente como es el caso de la mía os prometo que he hecho pruebas intensivas me tiro grabando 8K1 hora entera al sol cambiándole del sol al interior con las temperaturas de 10 grados distintos para buscar el error para poder hacer el vídeo totalmente concienciado al tema y no lo he conseguido tengo 10 compañeros en YouTube con todos ellos he hablado yo tengo 2 Xiaomi 11 Ultra 14 Ultra y ninguno hemos tenido el problema pero eso no quita que porque no lo tengamos nosotros no lo tengáis vosotros y si sois casos como para tener en cuenta porque yo en el canal de Telegram ya tengo varios casos y fijaros de millones de equipos bueno en España o en la gente que esté en el canal de Telegram que pueden ser diferentes partes del mundo que haya casos contrastados es un problema y es un problema de serie y muy a tener en cuenta yo personalmente no dudaría ninguno nada hacer las pruebas pertinentes y mandarlo de devolución que se puede reparar bueno ahí hay unos matices y unos detalles pequeños ¿cómo se puede reparar solo? pues que el proceso de pegado o sea la fabricación del equipo haya sido muy cercana al envío o sea lo han fabricado hace 10 días y tú lo tienes en tu poder esos 10 días pues que el pegamento esté todavía en fase de cierre que no es lo común porque con los pegamentos que se usan industrialmente se deberían de ir como máximo las 18 horas incluso antes pero bueno por métodos de control de calidad y tal me imagino que serán 72 horas de pruebas y tal y el control de calidad pero bueno al margen de todo eso si lo tienes y te lo hace devuélvelo y si te pasará con más unidades que no lo creo no tiene por qué decide si este terminal te da la seguridad como persona que va a utilizar una cámara para esto si te da celamena este equipo o no y ahora después de este charlote que os habéis comido vamos al 4K60 bueno el gran problema que tenemos con el 4K60 cuadros por segundo o por muchos de los problemas que tenemos con el 4K60 cuadros por segundo primero es la composición de color que es bastante más imprecisa que en los 30 cuadros también por la facilidad que es trabajar a tiempo real cuando estás con 30 cuando tienes que controlar 30 controlar 60 luego tenemos el problema del fotograma variable que aunque hay que activarlo funciona como quiere y cuando quiere si tiene que bajar va a bajar sin nuestro permiso es lógico normal para mantener el bitrate y una suavidad cómoda a la hora de grabar y luego el gran problema de todos que lo estamos viendo ahora mismo que es el HDR activo no no hay HDR activo ni lo habrá nunca en 4K60 por lo menos mientras no haya la suficientemente potencia como para no absorber la batería y drenarla hasta el final y con sensores ciertamente algo más grandes también habéis podido observar que grabar cuando tengo puesto el filtro de densidad neutra respecto a contraluces o tener la potencia de la luz trasera al dar el sol justo en el filtro ya estamos con los sonidos con el viento al dar la luz en el filtro me refleja en la cara y por eso veíais ese punto esa aberración cromática morada en mi cara y eso ocurrirá muchas veces cuando usemos los filtros de densidad neutra dependiendo de cómo incide la luz cómo se cuella la luz dentro o cómo se refleje la luz en el propio filtro así que claro todo tiene su vertiente positiva y su vertiente negativa y es inevitable por supuesto la distancia mínima de enfoque está disponible en las tres lentes para hacer fotografía macro ¿vale? tanto en el ultra gran angular como en el 3,2x como en el 5x y no hacen malos los resultados siempre con el problema de la pérdida de luminosidad en la lente más grande pero se puede jugar con ello para conseguir resultados aceptables vuelve a ser una verdadera delicia poder cambiar entre las lentes ópticamente si es verdad que en el 4K60 respecto a otros modos tiene problemas con el lance blanco a veces le cuesta unos segundos quedarse con lo que había otras veces lo pierde y es un poco ruleta rusa porque nunca sabes por dónde va a reaccionar si es que si es verdad que tiene más tasa de aciertos que defectos pero es algo que no ocurre en la resolución maestra con lo cual eso ya nos puede perjudicar o nos puede incomodar a la hora de grabar con la resolución que pensarlo si los 60 cuadros por segundo aparte de marketing y para hacer cámara lenta hasta cierto punto no sirven para mucho más que se nota más suavidad en el movimiento sí también os indico que muchos ojos humanos no están capacitados para ver más de 30 cuadros por segundo pero eso es relativo no es como todo yo te pongo un video de 60 y un video de 30 y tú con medios podrías saber cuál es uno y cuál es otro probablemente con una tasa de acierto grande pero la cosa no queda ahí luego por lo demás no tenemos el HD reactivo tenemos que jugar un poco con las luces sombras y con la composición y es fácil fallar y es fácil tener problemas pero eso ya va a cada uno y lo que quiera conseguir de su cámara que para eso las tiene el ultra gran angular sigue siendo un gran despropósito no solo por lo angular que es que es a gusto hay gente que le gusta que sea así tan ultra gran tan gran ultra gran angular sino por la falta de colores precisos el ruido y otras funciones que no tenemos en cuenta pero que hacen que sin duda sea mucho mejor grabar con el sensor principal estoy investigando para conseguir casos que ya tengo alguno de los problemas de embañamiento del sensor principal yo en mi caso y teniendo dos Xiaomi 14 Ultra no he tenido ningún problema y de la gente que conozco que son casi 10 personas tampoco ha tenido nadie ningún problema y eso que muchos de nosotros hemos intentado forzarlo para ver si conseguimos ver el gran inconveniente es importante decir también que de los juegos los LUT y lo que son los filtros en 4K60 no los podemos usar vale eso que quiere claro los que queráis jugar con el equipo en esta resolución no tenéis opciones de edición o de posoedición que sí que podéis tocar un poquito lo que salga del contenedor la grabación intentar cambiar los colores claro que podéis pero que enseguida se os va a romper enseguida vais a tener ruido enseguida vais a tener artefactos también si vais a querer talonar y corregir colores iros al 4K30 utilizar el LOG o incluso el Master Cinema pero olvidaros de la resolución 4K con la mayor tasa de bits por segundo bueno en realidad es 4K120 pero aquí estamos hablando de 4K60 los colores del 4K60 en cualquiera de los sensores pero también en el principal están un paso o dos pasos más contrastados de lo que se puede ver en la grabación principal del 4K30 y es un problema sobre todo para los que no nos guste que se salga tanto de la realidad y se sale y bastante no son clips fáciles de trabajar está claro que a los que os gusta trabajar con fotogramas con tasas altas con tasas altas de fotogramas por segundo nos queda más narices que pasar por esto esto os bajáis al Full HD 60 bueno teniendo un móvil de estas características no creo que merezca la pena grabar en esa recesión y si aunque no lo he explicado muchas veces me preguntáis y por qué no si Xiaomi con un Snapdragon 8 generación 3 no puede dotar del 4K60 de la mejor estabilización de HD reactivo y de todos los las técnicas de computación que utilizan como el Portrait TLM la combinación de píxeles para más rango dinámico etcétera 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 280 por 2160 a 60 cuadros cada segundo es una burrada a día de hoy para cualquier procesador que se precie si a eso le sumas que el bitrate no le pueden poner alto pero le tienen que poner un poquito más alto para que recabe bien la información sin perder demasiado en la la representación final tiene que cortarse de potenciadores y a día de hoy existe una posibilidad donde se puede hacer y que el teléfono no sufra en calentamiento o posibilidad de apagado y aún más que la batería no se gaste en muy poco tiempo ya dan pero otros creadores de contenidos muchos creadores de contenidos hablan que el 4K60 con todas las lentes es increíble fijaros como queda que bien no tiene baragón no tiene competidor cada uno dice y usa su criterio su experiencia y su nivel de profesionalidad o su nivel de análisis con su experiencia durante años en lo que ve o no correcto que se vea bonito es una cosa y que tenga problemas es otra obviamente ahí estás tú si necesita grabar en 4K60 para saber si lo que estás viendo ahora te sirve y te vale para el proyecto que hagas sea de lindole que sea sea por diversión sea por profesión sea para entregarse a la familia para lo que quieras bueno entonces una vez llegados a este punto recomendaciones de grabación ya sabéis la primera la 4K30 con todos los sensores luego la 4K24 y luego 4K60 pero si no es problema de resolución metería antes el Full HD que el 4K60 os lo dejo clarísimo y el 8K en el utilísimo lugar y aquí una gran forma de enseñaros el 4K60 cuadrados por segundo desde la cámara frontal ¿cómo se comporta? pues como no cabe duda quemando lo podemos arreglar claro pero fijaros que ha pasado con la exposición que me ha ido el cielo entonces me lo ha hecho correcto pero yo estoy más oscuro a más no poder ¿cómo recuperamos? pues volviendo a enfocar la cara pero no va a ser tan fácil porque voy a tener que levantarlo manualmente algo así como esto la cámara frontal es la cámara frontal si por fin tenemos 4K60 venga bien Xiaomi bien pero bueno funciona decente pero quema muchísimo la escena la medición es complicada depende de donde venga el punto fuerte de luz nos llevará a problemas difíciles de controlar y luego pues bueno podemos comprobar mira aquí soy como una especie de ángel algo así que depende muchísimo de las capacidades que tenga el propio músculo de Xiaomi para corregir la situación pero esto para mí es inservible lo puedes intentar corregir puedes bajar la posición en edición pero esto está quemado son cosas que otras soluciones del mercado vuelvo a las mismas las del Samsung Galaxy S24 y las del iPhone 15 lo hacen estupendamente bien 4K60 también queman el cielo no tienen HDR inteligente activo pero podemos simularlo aquí podemos enfocar el cielo pero fijaros lo oscuro que me vuelvo yo así que le volvemos loco pues en definitiva grabar con este Xiaomi es divertido es correcto es bastante bastante útil para ciertas grabaciones lo vamos a disfrutar mucho sobre todo entre el cambio de sensores que parece orgánico para muchos aspectos de la grabación y poder controlarlo de la manera que podemos controlarlo nos va a gustar mucho y encima si tenemos el grip pudiéndolo configurar de la manera que queramos pero si utilizamos el zoom que es un zoom que va aumentando progresivamente de una manera bastante cómoda así que bueno son características que no dan otros smartphones lo pueden dar pero no hay utensilios para ello no hay un grip para ellos poner un filtro en el D se puede antojar maravillosamente para ciertas grabaciones incluso quita algunos reflejos de pantalla así que bueno 4K60 pues ya sabéis en la opción que la pongo no es la primera opción casi no sería ni la segunda pasaría antes al Full HD que por el 4K60 pero ahí está lo puedes usar depende de la situación controlada que tengas o donde estés grabando puede ser más que aceptable por ejemplo en grabaciones deportivas donde tengas controlada la luz o estés en el punto perfecto para grabar con luz controlada así que no tengo más que decir vosotros mismos lo estáis viendo que opinión nos da pues nada que puedo decir del 4K60 que no hayáis visto no es mi resolución maestra no la recomendaría ya la he puesto por delante de prácticamente todo 4K30 4K24 Full HD60 os lo aseguro luego pasaríamos al 4K60 y por último el 8K30 así que daría para utilizar las mejores virtudes con los mayores defectos posibles de este Xiaomi 14 Ultra que graba efectista si claro son imágenes efectistas que se puede sacar mejor partido controlando la luz evitando los contraluces llevando al sensor a su zona de confort claro pero de eso no se trata en mis vídeos en mis vídeos es demostraros como es capaz de luchar contra las adversidades que sí que lo hace en 4K30 y como en 4K60 se desmorona ya habéis podido ver en el balance de blancos como muchas veces iba el pyro y que lo intentaba corregir si, lo conseguía no a veces puede así que nada no tengo mucho más que decir de este vídeo ya el siguiente vídeo va a ser ya finalmente que ya la tengo acabada la review fotográfica con el modo Leica Autentic el otro tiende a subir luces y a veces a dar un contraste menos real y luego la fotografía en Ultra Raw no en Raw en Ultra Raw que es una especie de fotografía que ya utiliza los valores computacionales añadidos a las virtudes del Raw y os enseñaré hasta qué punto se pueden alargar esos datos para hacer una edición constante y equiparable a cámaras dedicadas profesionales hasta lejos espérate al vídeo venga hasta pronto